la vamos a tener al final del tema y esta mañana vamos a hablar acerca de las gotas de la ira que son las gotas de la ira bueno se conoce a la ira de Dios como lo que va a ocurrir exactamente cuando se acabe la gracia para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 7 versículos del 1 al 4 dice después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol los ángeles de Dios están deteniendo a los demonios para que los demonios nos destruyan si Dios permitiera que los demonios hicieran su obra cuán rápidamente moriríamos seríamos despedazados es como si como si dependiésemos prácticamente de ellos por eso dice la Biblia se les ha permitido hacer daño sigue leyendo lo que dice ahí y vi otro ángel que subía donde sale el sol versículo 2 teniendo el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar no es que los ángeles lo hagan directamente repito sino que se les ha permitido ¿por qué? porque ellos son los que están deteniendo todo lo que tienen que hacer es soltar y entonces el daño va a venir a la tierra Dios impide que la tierra sea dañada a través de la intervención de sus ángeles a eso le llamamos el tiempo de gracia porque por gracia Dios nos presta ese servicio nos permite a ti y a mí seguir respirando con plena tranquilidad y en plena paz pero va a llegar el momento en el que Dios ya no le va a pedir a los ángeles que sigan deteniendo y eso va a ser exactamente cuando se acabe el sellamiento diciendo versículo 3 no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes y oí el número de los señalados 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel de la manera en la que fue establecido para los hombres que los hombres mueran una sola vez y después el juicio esa es la forma normal la forma normal para todos los seres humanos es el tiempo que tienes de vida es el que Dios te da para tomar una decisión pero va a haber un grupo de personas un grupo de personas como tú y como yo a los que la gracia se nos va a acabar estando vivos eso es una forma normal repito Hebreos 9.27 dice de la manera en la que fue establecido para los hombres esa es la forma en la que Dios la estableció para todos los seres humanos que desde que nacen hasta que se mueren es el tiempo de gracia que Dios te concedió para anotarte el libro de la vida y salvarte pero va a haber un grupo de personas a los cuales se les va a acabar la gracia de manera normal se les va a acabar la gracia estando vivos a todas las personas normales se les aclava cuando se mueren en el momento en el que dejan de respirar ahí se acaba la gracia pero hay un grupo de personas a los que se les va a acabar en forma normal repito personas que van a estar viviendo en sus trabajos normales en su vida cotidiana pero ya la gracia ya se acabó todavía no se mueren y ya se acabó eso es cuando se acaba el juicio en el cielo ahora a ese grupo de personas les va a tocar ver el momento en el que el Señor retira la protección y es que piensa ¿por qué Dios te protege en este momento? ¿por qué Dios manda a sus ángeles a protegernos? ah porque segunda de Pedro 3.9 dice que el Señor es paciente para con muchos no queriendo que ninguno se pierda sino que todos que hagan procedan al arrepentimiento así es que el Señor te defiende defiende al borracho no está de acuerdo con lo que hace el borracho no está de acuerdo con lo que hace el drogadicto no está de acuerdo con lo que hace el homosexual con lo que hace la prostituta con lo que hace el fornicario con lo que hace el pecador común y corriente no está de acuerdo pero los defiende los protege porque ese pecador tiene la posibilidad de arrepentirse anotarse en el libro de la vida y salvarse es como el hijo pródigo que puede volver a su padre y salvarse es como el ladrón en la cruz que puede exclamar al último minuto de su vida Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y Jesús lo salva es paciente para con muchos no queriendo que nadie se pierda sino que procesan el arrepentimiento y por eso Dios te defiende pero que tal si ya se acabó la gracia ahora ya no puedes arrepentirte ya no te puedes anotar en el libro ya se acabaron las inscripciones ya el libro se cerró ya no hay juicio por el cual te puedas salvar entonces ya Dios no le pide a los ángeles que nos defiendan Dios va a dejar de proteger al borracho Dios va a dejar de proteger al drogadicto Dios va a dejar de proteger al pecador común y corriente en la tierra y en ese momento ya si Satanás los quiere matar los puede matar si Satanás los quiere enfermar los puede enfermar si los demonios quieren golpearlos los pueden golpear y entonces la tierra va a ser envuelta en una situación terrible que la Biblia le llama la condición de las siete plagas en el libro de San Mateo 24 se le llama un tiempo de angustia cual nunca ha habido sobre la tierra y ha habido periodos terribles de angustia tú te puedes acordar la primera y la segunda guerra mundial puedes acordarte batallas espantosas que han ocurrido en la historia puedes hablar de matanzas puedes hablar de hambres puedes hablar de tsunamis puedes hablar de terremotos bueno la angustia que ha ocurrido en esas ocasiones no se compara con lo que va a ocurrir cuando los ángeles se retiren por eso dice la Biblia tiempo de angustia cual nunca ha venido sobre la tierra un tiempo terrible es el que va a ocurrir simple y sencillamente porque el señor retiró la protección invisible que nosotros porque no la vemos no agradecemos por ella si tuviésemos capacidad de verla nos daremos cuenta cuánto le debemos a Dios le debemos la existencia misma pero entonces ocurre un fenómeno un fenómeno en la tierra que yo le llamo gotas de la ira que cosas son las gotas de la ira la mejor ilustración de eso es un aguacero cuando un aguacero se va a venir así fuerte y bonito esos aguaceros que nos gustan que a nosotros que vengan aunque este no es un aguacero que queramos porque estas son las copas de la ira de Dios es como una copa y obviamente el líquido que está dentro derrite desconsume acaba destruye el señor para que nos dejamos una idea de lo que viene te permite que vaya cayendo una gotita eso es como cuando empieza el aguacero que hay una gotita si cae un gotón así eso es porque hay unas gotitas que apenas va a llover así nada más el chipichipi como le decimos los mexicanos que ni moja ni convence pero de pronto sientes una gotota así que nada más te cayó y ya te dejó todo mojado la camisa dices ah caray se va a venir un aguacerazo pero bueno eso es una gota del aguacero que va a venir dios permite lo que se le llama gotas de la ira que cosas son las gotas de la ira son pequeñas muestras que dios permite para que los seres humanos teman a lo que viene para que presten atención para que reaccionen dice no que tanto me puede pasar no pasa nada entonces de vez en cuando el señor te deja que te caiga una pum y cuando te caes dices tú ah caray se me hace que no va a estar tan bueno el asunto eso es lo que dios permite todo lo que está ocurriendo y a medida que se va acercando el aguacero las gotas caen más constantes así está ocurriendo hoy dios está permitiendo que ocurran desastres aquí desastres acá cosas raras cosas que pasan aquí cosas que pasan allá de vez en cuando dios suelta a los demonios de vez en cuando dios permite que los ángeles vayan contra la casa de jo y le peguen a las cuatro esquinas y se caiga el techo sobre sus hijos y los mate de vez en cuando dios permite que jo se enferme de vez en cuando dios permite que pasen cosas horrendas en la iglesia de vez en cuando dios permite que en el mundo le pasen cosas para que los seres humanos digan que pasa que es esto que es esto para que se den cuenta que dios los está protegiendo y que si están vivos es por pura misericordia de dios para que los seres humanos reaccionen es como la gente que vivía en el df no hay ningún problema toda la gente dándole bueno y lacha el día anterior habían dado en bailes el día anterior habían dado en fornicación pero que tal cuando se vino el terremoto del 85 al día siguiente la gente arrodillada en las iglesias llenas de vez en cuando tienen que permitir que algo ocurra que se te sacude la tierra para que de pronto reacciones y te des cuenta lo que está ocurriendo yo quiero que te des cuenta al analizar lo que está ocurriendo a tu alrededor que las gotas de la ira están cayendo ya sobre la tierra que cosas son en realidad estas gotas de la ira déjame ponerte este video para que tengas una idea una muestra de que el señor jesús está viniendo pronto tengo sonido ¿verdad? ¿sonido hermana? siempre que viene algún desastre definitivo Dios envía señales cosas que no son normales que deberían llamarte la atención a que algo no normal va a ocurrir esto no es normal pero está pasando eso es como una llamada de atención Dios envió a un profeta 120 años antes de destruir al mundo a través del agua antes de intervenir cuando la medida estaba a punto de completarse Dios envió a un profeta y durante 120 años este hombre estuvo construyendo un barco en un lugar donde no había agua en medio de la nada en un lugar alto en un lugar donde y habló acerca de la llegada de algo que no había ocurrido todavía que era llover y la gente le llamó loco y una serie de cosas ocurrieron un profeta llamado Enoch habló de lo mismo un tiempo atrás y a su hijo le puso el nombre más raro que se le puede poner a un hijo le llamó el año en el que él muera vendrá la destrucción de la tierra y tú veías a ese niño en la calle que ya era un joven y le decías ¿cómo te llamas? y él te decía el año en el que yo muera va a venir la destrucción ¿cómo te llamas? cuando yo me muera el año en el que yo me muera la tierra va a ser destruida ¿así te llamas? sí, así me llamo porque eso es lo que quiere decir Matusalén y tú veías a Matusalén ya bien viejito oye ese viejito ¿cómo se llama? el año en el que él se muera vendrá la destrucción para que veas que Dios enviaba señales profecías vivientes para que los seres humanos supieran oye ya el tipo estaba viviendo horas extras tú lo veías y se iba de ladito ya Matusalén bien viejito ¿qué tanto más podías subsistir? bueno eso cuando ese hombre se muriera ese año se iba a acabar la tierra así profecías de ese estilo Dios dio y luego el año en el que se muere Matusalén se acaba la construcción de un arca y unos días antes de que se cerraba la puerta del arca los animales salvajes llegaron solitos al arca sin que ni nadie los guiara sin ponerse de acuerdo estaba ese hombre predicando y la gente vio un desfile de animales y miren que pasa todo tipo de animales metiéndote solitos al arca y aún a eso le buscaron explicación científica los antiluvianos simple y sencillamente porque no querían creer que esa tierra como la conocían se iba a acabar y tú y yo estamos viviendo después de eso siempre que Dios va a intervenir envía señales siempre que Dios va a intervenir envía señales a la gente de Sodoma y Gomorra no te voy a poner el video ya porque no tengo tiempo también les envió un profeta llamado Lot y Lot les estuvo advirtiendo lo que habría de ocurrir hubo profetas hubo cosas claves que les señalaron a la gente de Sodoma y Gomorra que iban a ser destruidos es más vinieron dos ángeles a ver si ya habían completado la medida que nos dice la Biblia ahí en que nos dice la hermana Juan de los testimonios así sucedió cuando fue destruido el mundo antiguo y cuando Sodoma y Gomorra fueron consumidas por el fuego en la noche anterior a su destrucción las ciudades de la llanura se revolcaban en el placer se burlaron de Lot por sus temores y sus advertencias pero fueron estos encarregadores que aparecieron las llanuras esa misma noche se cerró para siempre la puerta a la misericordia para los empíos y los descuidados habitantes de Sodoma esa noche que los ángeles llegaron todavía el Señor los dejó ciegos a todos los hombres que vinieron a abusar de los ángeles oye era suficiente tiempo para decir algo va a pasar oyeron a los ángeles decirle a Lot que saliera corriendo al monte y que no volviera esa gente podía haber salido corriendo también de Sodoma y Gomorra ya los habían dejado ciegos pero no se quedaron allí todavía buscaban la puerta porque todavía querían seguir pecando eran incapaces de reconocer las señales lo que estaba a punto de ocurrir y pues tú y yo conocemos lo que pasó Dios destruyó ese mundo a través del fuego comenzaron a caer piedras de fuego me brinco las piedras de fuego vamos a hablar acerca de la evidencia número uno de que el Señor Jesús viene una de las cosas que Dios dijo acerca del tiempo del fin es el aumento de la ciencia un día un niño le preguntó a su abuela abuela que edad tienes y la abuela le dijo mira mi hijito déjame explicarte la edad que yo tengo yo nací antes de que hubiera televisión no había vacunas contra la polio no había comidas congeladas no había fotocopiadoras no había lentes de contacto ni píldoras anticonceptivas no existían los radares las tarjetas de crédito los rayos láser ni los patines en línea no se habían inventado el aire acondicionado las lavavajillas las sacadoras las prendas se ponían a sacar al sol con los brochecitos esos de madera el hombre todavía no había llegado a la luna no existían los aviones de propulsión a chorro para pasajeros tu abuelo y yo nos casamos y después vivimos juntos no como ahora que viven juntos antes de casarse cada familia había un papá y una mamá gay era una palabra respetable en inglés que significaba una persona contenta alegre y divertida no un homosexual de lesbianas nunca habíamos oído hablar los muchachos no usaban pendientes nací antes de los ordenadores las dobles carreras universitarias las terapias de grupo la gente no se analizaba salvo que el médico les ordenara que tuvieran un examen de sangre o de orina hasta que cumplí 25 años llamé a cada hombre señor a cada mujer señora o señorita en mis tiempos la virginidad no producía cáncer nuestras vidas estaban gobernadas por los 10 mandamientos el buen juicio y el sentido común nos enseñaron a diferenciar entre el bien y el mal a ser responsables de nuestros actos creíamos que la comida rápida era lo que la gente comía cuando estaba apurada tener una relación significativa era llevarse bien con los primos y amigos tiempo compartido significaba que la familia compartía unas vacaciones no un chalet no se conocían los teléfonos inalámbricos y mucho menos los móviles nunca habíamos oído hablar sobre la música estereofónica los radios FM los cassettes los CDs los DVDs máquinas de escribir eléctricas calculadoras ni siquiera mecánicas y menos aún las portátiles a los relojes se les daba cuerda todos los días no existía nada digital ni los relojes ni los indicadores con numeritos luminosos en los artefactos del hogar ni en las máquinas hablando de máquinas no existían los cajeros automáticos los hornos microondas las radio reloj despertador para no hablar de los videocassettes o las cámaras de video las fotos no se veían al instante y en colores había solo en blanco y negro y su revelado y copiado tardaba más de tres días si en algo decía Made in Japan se le consideraba de muy mala calidad y no existía Made in Korea ni Made in Taiwan ni Made in Thailand ni Made in China no se había oído hablar de Pizza Hut McDonald's del café instantáneo los endulzorantes artificiales había tiendas donde se compraban cosas por 5 y 10 pesos los helados los boletos de autobús y los refrescos gaseosos todo costaba un peso en mi tiempo hierba era algo que se cortaba no se fumaba coca era una gaseosa y la música de rock era la que se hacía las mecedoras de las abuelas nunca habíamos oído hablar de chip hardware software fuimos la última generación que creyó que una señora necesitaba un marido para tener un hijo ahora dime ¿cuántos años crees que tengo? y el niño ¡uy! se hace tener más de 200 años le dice no mi hijito solamente tengo 56 años hace 60 años ninguna de las cosas de las que estamos hablando aquí existían en 60 años la vida ha cambiado radicalmente y eso es un cumplimiento profético el señor dijo mira una de las cosas que te voy a decir acerca del tiempo del fin la gente va a andar muy apurada no van a tener tiempo para nada van a andar de aquí para allá es lo que les dijo van a andar apuradísimos apuradísimos y eso que tienen carros y eso que tienen ciencia y eso que tienen televisión y eso que tienen un montón de cosas pero aún así andan apuradísimos apuradísimos van a andar de aquí para allá y la ciencia va a aumentar y en ese tiempo es que va a venir la famosa angustia primer cumplimiento profético que te dice que estás a punto de ver algo algo está a punto de ocurrir si la ciencia aumentó eso es lo primero ahora una vez que empezamos a ver lo que está a nuestro alrededor si nos paramos en este momento a ver la historia lo que ha ocurrido en los últimos 20 años tú te vas a dar cuenta que hay un una constante y la constante es que los aument que cada vez está aumentando la maldad y no solamente está aumentando la maldad nos estamos haciendo más malos cada vez hay más inseguridad hay más aflicción en las personas acerca de lo que está a punto de ocurrir sino que también los desastres se están haciendo cada vez más comunes estamos hablando de 20 30 años solamente lo que está ocurriendo es que están cayendo gotas y gotas y gotas y gotas mira te voy a hablar de una realidad científica pocas veces leemos revistas científicas pocas veces así que aquí te presento una revista esto fue tomado de una revista Discovery en esta revista Discovery se hace un análisis de las grandes ciudades del mundo y tenemos una comparación de los diferentes años por ejemplo en 1950 que sería en la parte de abajo acá donde estás viendo tú puedes ver el mapa y vas a encontrar menos de 10 ciudades de más de 5 millones de habitantes en el mundo en 1950 hace 60 años exactamente lo que te estoy hablando había menos de 10 ciudades menos de 10 ciudades de 5 millones de habitantes en el planeta Tierra pero al llegar al año 2000 estamos hablando de 50 años más tarde las ciudades de más de 5 millones de habitantes aumentaron considerablemente tú las puedes ver ahí en la pantalla estamos hablando de un aumento dramático es una cosa prácticamente se duplicó la cantidad de habitantes en 20 años tú no alcanzas a ver arriba se calcula que el 80% de la población mundial va a vivir en ciudades de más de 5 millones de habitantes o sea de 10 años más de aquí poquito 10 años más ya estamos en proceso de ustedes viven en una de ellas Los Ángeles ya no sé cuántos millones tiene pero Los Ángeles ya es una sola ciudad desde Tijuana hasta acá hasta hasta San Francisco están pegados es una megaciudad y así están todas las ciudades han ido uniéndose a otras ciudaditas que estaban cerca al grado de que ya le llamas tú a la ciudad por el nombre de la ciudad más famosa pero en realidad son muchas ciudades juntas ¿por qué? porque se han juntado y eso es lo que vas a encontrar tú en todas las grandes ciudades bueno esa es una una característica estamos hablando de que el 80% de la población mundial va a vivir en ciudades solamente va a haber un 3% de la población mundial que va a estar viviendo en el campo y ese 3% va a ser el que va se va a encargar de darle alimento a millones de seres humanos eso nos dice que la tierra se está acabando y prácticamente no vamos a tener suficiente alimento muy pronto ahora déjeme hablarte acerca de otras cosas para tu información en este momento tal vez no te has dado cuenta pero déjame informarte en este momento en el año 2009 en este momento que tú estás escuchando lo que yo te estoy diciendo hay gente que se está muriendo de hambre en el mundo y la razón por la que se está muriendo de hambre en el mundo es que no tiene dinero para comprar la comida ¿por qué? porque somos demasiados habitantes y no hay suficiente comida para todos los habitantes del planeta tierra no hay entonces el que quien come come el que puede pagar por la comida los países subdesarrollados los países que tienen menos capacidad económica son los países que se quedan sin comida los países desarrollados los países que tienen más dinero son los países que reciben la comida en el año 2000 cuando vino el asunto de las Torres Gemelas se considera que en ese mismo año murieron 35.615 niños de hambre en el mismo mes de septiembre en un solo mes de ese año murieron 35.615 niños de hambre de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud eso es lo que estás viendo en este periódico ese niño que estás viendo abajo es muy famoso en la fotografía porque fue tomado por un fotógrafo norteamericano en el que él vio a un buitre que estaba persiguiendo a un niño ese niño que tú ves ahí se está muriendo de hambre se está arrastrando está tratando de llegar a un puesto de la Organización de las Naciones Unidas en el cual estaban dando ayuda a los seres humanos de ahí de África en Somalia y ese niño estaba arrastrándose ese puesto de alimento está a 5 millas de distancia y él está tratando de llegar está muriendo y el buitre viene atrás esperando que ese niño deje de moverse para él poder atacar y comérselo esa fotografía la tomó ese hombre se tenía que subir a un helicóptero irse de Somalia después de que tomó esa fotografía él vino aquí a Estados Unidos y se suicidó se quitó la vida de la incapacidad de ayudar a esa gente que está muriendo de hambre no tener nada para producir la comida y no poder hacer absolutamente nada para traer la comida que nosotros tiramos aquí y llevársela a esa gente que tienen que comer ¿sabes tú qué es lo que comen en este momento? las mujeres embarazadas en Haití comen unas tortas hechas de lodo y si no me lo crees verifícalo en internet las hacen de lodo les revuelven un poco de cal y un poquito de maíz y hacen una torta hecha de lodo con maíz para que puedan comer las mujeres embarazadas porque la gente se está muriendo de hambre en este momento no hay suficiente comida no hay ya y solamente los países más desarrollados son los que la pagan y una serie de cosas extrañas empiezan a ocurrir mira yo te estoy presentando cosas de aquí y de allá que te están hablando de algo el aumento de las ciudades el aumento de la ciencia y ahora te voy a mostrar las cosas famosas ¿has oído hablar acerca de los extraterrestres de los ovnis y todo eso del fenómeno ovni ¿has oído hablar? bueno hay un famoso estudiante mexicano ahí muy famoso su nombre empieza con J y su apellido con M que le gusta mucho el asunto del ovni y él es un siempre está hablando de los ovnis y siempre está diciendo que son buenos y que vienen a ayudar yo te voy a decir una constante siempre que hay desastres en la tierra escucha bien lo que te estoy diciendo siempre que hay desastres en la tierra hay ovnis escucha lo que te estoy diciendo y él dice él dice vienen a ayudarnos que raro ¿no? que raro que estén donde hay desastres te voy a poner un ejemplo y yo te quiero recordar que cosas son los demonios los demonios hermanos ¿qué son? ¿qué son? los ángeles caídos ¿qué son? son extraterrestres ¿y dónde viven? aquí en la tierra los otros extraterrestres los buenos esos no vienen y si vienen vienen a defendernos de los malos y no nos dejan que los veamos es algo que yo quiero que entiendas los únicos extraterrestres que hay en la tierra son los ángeles caídos y es interesante mira esto fue esto fue filmado en las Torres Gemelas unos meses antes de la calle de las Torres Gemelas fue visto un ovni quiero que lo veas no se estrellaba en ningún avión pero ya estaba un ovni ahí te voy a enseñar sabes tú que empezaron a ocurrir una serie de acontecimientos en el año 2005 todos los volcanes de la tierra les dio por hacer erupción a todos al mismo tiempo estoy hablando de volcanes el volcán de Colima el Popo los volcanes en Europa volcanes en todas partes que estaban tranquilitos y quiero que veas en todos hubo avistamientos de ovnis y como muchos no me los creen pues por eso fue que fui y bajé unos esta mañana me puse a bajar algunos videos no tuve ni tiempo de a ver déjame ver sería aquí están me puse a bajar algunos videos vamos a ver aquí están mira un este visto sobre el PocaPocaTepet vamos a verlo le quito el sonido pero ahí está mira vamos a ver lo más grande tal vez ahí está ahorita se va a aparecer es una pequeña lucecita ahí está míralo acá a este lado acá donde está lo vamos a verlo una vez más porque ni lo alcanzaron a ver va a aparecer acá acá donde está la flechita negra acá arriba va a aparecer míralo arriba allá está arriba y luego baja ahí bajó y luego se fue para acá ¿lo vieron? ok ese es el del Popo otro vamos a ver este es otro volcán mexicano ahí va míralo míralo ahí está ahí va míralo míralo ¿lo ves? ahí lo voy señalando otro otro volcán ahí está el volcán este es en Hawái míralo arriba ahí va ahí va abajo míralo ahí baja ahí va arriba arriba ahí se paró y luego se fue ¿lo vieron? otro ya 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 me creen ¿me creen o todavía no me creen? y luego los incendios forestales que para ustedes son muy conocidos porque ustedes viven en un estado que ha tenido incendios forestales en los incendios forestales también se ven los ovnis terremotos ovnis tsunamis ovnis interesante ¿vienen a ayudarnos? ok una vez que tú ves eso viene entonces la gran pregunta ¿quién está detrás de todos estos actos de destrucción? ¿quién se le mete en la mente a una persona para ir a destruir las torres gemelas? ¿tú crees que eso fue motivado por algo más que un humano que se le ocurriera matar a otras personas? ¿satanás está detrás de todo eso? Satanás está detrás de todo eso él es el que está detrás de todos esos actos despiadados de desastres de milagros esta fotografía han dicho que no es real pero que se aparece una cara media fea dentro del humo de las torres gemelas aunque no sea así yo creo que Satanás está detrás de todo eso el año 2004 fue un año de calamidades increíbles ahí está la revista Discovery para que me lo creas porque algunos dicen pastor ¿cómo va a ser? bueno mira el año 2004 todos los años ha habido calamidades todos los años todos los años pero el año 2004 se llevó el premio Nobel si es que se le da un premio fue el premio al año en el que hubo más desastres hace 5 años y no lo digo yo lo dice esa revista esa revista dice ese es el año en el que más desastres ha habido en un solo año desastres no normales vamos a llamarlo sino que como si todos los años hubiera desastres sí pero uno dos no no este hubo un montón y mira y todo lo que estás viendo ahí son desastres desde incendios tornados volcanes este terremotos todo eso en un solo año ellos dicen caray o sea ¿por qué tanto desastre? ¿por qué tanta muerte? ¿por qué tanta aflicción? ahí te está diciendo todo lo que ocurrió y las diferentes partes del mundo 12 meses de ira de la naturaleza dicen ellos la naturaleza está encendida enojada con nosotros estos son los terremotos del 2004 solamente los terremotos de más de 3 3 grados de magnitud o sea nada más los que los de 1 y 2 esos ni los conté ahí estás viendo una lista de todos los lugares donde hubo terremotos durante el año 2004 de más de 3 puntos en escala del Richter 3 grados en escala del Richter todos los demás no los contamos porque si no no me cabrían en la pantalla pero todos los que estás viendo ahí están sus lugares desde yo sé que no alcanzas a leerlos todos pero por ejemplo está lo que ocurrió en Wyoming magnitud de 4.0 el que está al norte de Irán magnitud 6.3 este el que ocurrió en la península de Rusia en Kamchatka magnitud de 6.9 Illinois magnitud 4.2 ahí están Alabama Grecia están todos los lugares ahí están y se calculó que hubo un total de muertes de 228 mil personas 802 causadas por terremotos en un año y luego el 2005 ese mismo año inició con un tsunami todos se acuerdan lo que pasó con el tsunami bueno ni modo hay una escena ahí donde pasa y tú puedes ver el agua a la altura de los soltechos todas las casas quedan no cubiertas como ellos están en un segundo piso ellos pueden ver como el primer piso de su casa está totalmente cubierto por el agua y pueden ver como todas las demás casas están llenas la gente que estaba dentro de esas casas allí quedó es impresionante la forma en la que en la que el agua vino a destruir ahora otra realidad que está ocurriendo es el calentamiento global yo sé que mucha gente no está de acuerdo con el asunto del calentamiento global dicen que es un mito dicen que es algo que no está ocurriendo bueno esto que estás viendo tú fue tomado de una revista National Geographic son los grandes lagos que tenemos en la parte norte de América estamos hablando allá arriba de Canadá pegados al Ártico otros aquí en Estados Unidos se le llama los grandes lagos para los que no saben acerca de los grandes lagos estamos hablando del lago superior el lago Hurón el lago Michigan el lago Ontario el lago Eiri esos son los lagos los grandes lagos que están en Norteamérica esos grandes lagos son los que abastecen de agua potable a prácticamente toda América y a gran parte de la tierra acuérdense que ustedes dicen bueno el mar tiene mucha agua sí pero el mar tiene agua salada el agua salada evapora muy lentamente no suple de agua potable a la tierra el agua dulce es la que se evapora y es la que provoca gran parte de las lluvias y el control climático en nuestro planeta y estamos hablando de que esos son el abastecimiento más grande que tenemos de la tierra son los yacimientos que tenemos de agua más grandes que hay los depósitos más grandes de agua se han estado monitoreando por años por décadas eso que tú ves abajo son el monitoreo que se ha tenido de todos esos lagos tú estás viendo por ejemplo la cantidad de galones o de litros que tienen los diferentes lagos en las diferentes décadas la constante ha ido bajando ha ido bajando ha ido bajando al grado de que en el año 2005 tú puedes ver un deterioro constante el año 2005 los grandes lagos alcanzaron todos al mismo tiempo el punto más bajo históricamente de agua potable en toda la historia de la humanidad y que por muchas décadas a veces el lago ontario estaba bajo pero el lago michigan estaba bien o el lago superior estaba bajo pero los otros lagos estaban bien nunca todos juntos pero ahora en ese año todos juntos alcanzaron su nivel más bajo de agua potable y a nosotros no nos preocupa porque abres la llave y sale el agua como quiera pero no te estás dando cuenta que estamos hablando del futuro de lo que realmente está ocurriendo en este planeta esto que vas a ver es una película que se ganó el premio al documental más valioso la temperatura está aumentando y todavía viene lo peor porque se cree de acuerdo a lo que dicen los científicos que en el año 2012 y esto ya es científico el sol va a alcanzar el máximo solar o sea el momento en el que el sol está enviando ciertas emisiones de calor a la tierra y esas emisiones de calor del sol están aumentando están aumentando pero el punto más alto que el sol puede llegar está a punto de ocurrir dentro de tres años el año 2012 va a ser el punto en el que el sol va a calentar más que en ninguna otra época y de acuerdo a lo que los científicos creen de lo que está haciendo el sol déjame ponértelo aquí es bastante más ustedes están viendo por ejemplo comparado con las emisiones de calor del 2008 comparado con las emisiones del calor del 2010 en el año 2012 las emisiones del calor van a estar arriba de los 150 quiero que notes la cantidad de emisiones solares y esto ya es científico esto no es son patrañas esto ya es la NASA hablando están haciendo cálculos de lo que el sol va a calentar y dentro de tres años el sol va a alcanzar el máximo el máximo de emisiones caloríficas a la tierra si en este momento ya tenemos mucho calor bueno imagínense dentro de tres años como vamos a estar todo lo que yo te estoy mencionando nos habla acerca de nuestra habilidad para vivir en este planeta te habla del aumento de las ciudades te habla de que ya no hay suficiente comida te habla acerca de destrucciones masivas que están viniendo te habla acerca de la falta de agua potable todo eso son recursos que necesitamos para subsistir esos recursos están desapareciendo a través de una serie de desastres naturales que están ocurriendo a nuestro alrededor Dios está permitiendo que cosas increíbles estén ocurriendo la crisis de Catrina no fue tanto porque no hubiesen otros huracanes tocado tierra sino que esta es una super tormenta distinta a las demás porque no solamente al tocar tierra generalmente generalmente los huracanes se deshacen sino que este huracán no se deshizo sino que continuó siendo huracán dentro de la tierra normalmente un huracán se forma en el mar y al llegar a tierra se deshace al chocar con tierra se convierte en agua lluvia y solamente el huracán Catrina continuó siendo huracán en tierra eso fue lo que hizo fue traer el agua cambiarla de lugar y meterla en tierra firme y causó lo que nosotros ya conocemos cientos de personas murieron una ciudad quedó prácticamente devastada todo esto nos habla de que estamos prácticamente llegando a una época de destrucciones cual nunca ha habido y así hay una gran cantidad de desastres incendios forestales tornados inundaciones aludes maremotos miren ese derrumbe en Centroamérica toda la montaña se viene abajo es impresionante las gente las gente han tenido que ser evacuadas porque pues sus moradas prácticamente están siendo destruidas y eso lo único que causa es dolor ahora el año 2005 miren lo que dice este este recorte periódico el año 2005 puede ser recordado como el año de los megadesastres te mostré la revista que estaba compilando desde el 2004 la revista del 2004 dice nunca ha habido un año con más desastres pero luego llega el 2005 y te dicen pues el 2005 fue peor no estaré escaseando ahí viene mira dice el año 2005 se puede conocer como el año de los megadesastres el año comenzó con lo que conocemos todos con la devastación que vino del tsunami del sur de Asia en el cual 216 mil personas murieron otros desastres masivos que trajeron desastres millones de personas pérdidas de millones incluidos este 80 mil personas en las en los en los terremotos de Pakistán en el Golfo y lo podemos encontrar allí han desestabilizado obviamente las economías etcétera etcétera en el 2005 los terremotos de magnitudes mayor de 4 grados porque eran muchísimos y los ponía de 3 te los puse allí y viene a ser un poquito más que los anteriores la tierra sigue temblando y la tierra no debe temblar pero el señor lo dijo en San Mateo 24 vendrán hambres pestes y que más y terremotos por los lugares el aumento de la ciencia la gente va a andar de aquí para allá todo esto te dice te dice ahí viene está cayendo la gotera la gotera está cayendo esto no debe ocurrir la gente deberá reaccionar pero en vez de eso la inmoralidad está aumentando más y más en vez de que la gente al ver los desastres se esté consagrando más y más la inmoralidad se está aumentando más y más por eso dice que es increíble misterio Babilonia la grande la madre de las fornicaciones de la tierra ¿por qué Babilonia crece? ah bueno porque está sentado sobre una bestia una bestia que era y no es y que va a subir del abismo y que va a destrucción solamente a través del del encimismamiento hipnótico que Satanás está manejando sobre los seres humanos es posible que los seres humanos no despierten de su sueño y vean todos estos desastres no reaccionen ante la realidad de que algo está ocurriendo los terremotos mayores del 3.0 grados en Estrela de Richter en el año 2006 entre ellos algunos terribles que podemos encontrar que se considera el más terrible en los terremotos el más que mató más personas de magnitud de 6.3 fue el que ocurrió en Java, Indonesia el peor también el más grande que ocurrió estamos hablando de magnitud 8.3 en las islas Kuril 8.3 y fue un terremoto no así sino así estamos hablando de otro sistema de terremoto el año 2007 los terremotos de más de 4 grados en la escala de Richter vinieron obviamente algunos en Perú muy famoso el de 8.0 y el de Saúl de Sumatra de Indonesia en el que este un magnitud de 8.5 una gran cantidad de muertos obviamente y los terremotos de 2008 hasta el mes en el que hice eso obviamente ya eran bastantes tenían una cantidad de muertos de 87.795 personas muertas y viene la pregunta ¿qué significan estas horribles calamidades? ven lo que dice la hermana White en el evento de los últimos días página 28 ¿qué significan las horribles calamidades marinas? los barcos arrojados a la eternidad sin aviso ¿qué significan los accidentes de la tierra? los incendios que consumen las riquezas que los hombres han atesorado mucho de lo cual ha sido acumulado oprimiendo al pobre el señor dice ahí no intervendrá para proteger la propiedad de aquellos que transgreden su ley quebrantan su pacto y pisotean su día de reposo aceptando en su lugar un día de descanso espurio las plagas de Dios ya están cayendo sobre la tierra arrasando las estructuras más costosas como si fuera mediante un soplo de fuego desde el cielo ¿no harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? Dios que dice ahí los permite ¿para qué los permite? para que el mundo preste atención para que los pecadores le teman y tiemblen ante él ahora déjeme hablarte acerca de otra amenaza no solamente no hay suficiente comida no solamente hay problemas con la carne porque si tú ves por ejemplo acerca de las carnes ¿cuál es el principal problema de las carnes hoy en día? estoy hablando de la carne de pollo la carne de pescado el pescado que lo hacen en granja últimamente son las mayores fuentes de pescado que tú compras en el mercado no pescados tomados en el mar sino pescados hechos en granjas este ¿cuál es el principal problema de las carnes? bueno tú me dirás bueno pues es que qué panto me puede hacer la vaquita bueno déjame mostrarte esta fotografía que estás viendo aquí abajo donde está ese señor ese señor que está allí tiene unas vacas allá atrás ¿lo ves? eso que está allí son unas jeringas las vacas que están allá atrás fueron inyectadas de testosterona a las vacas las inyectan testosterona a los pollos les dan otra hormona que es una hormona de crecimiento estamos hablando del estrógeno esas hormonas se les colocan a los animales para que se pongan o más grandes o más fuertes o tengan más resistencia o tengan más carne o crezcan más rápido y eso ya es un asunto común todas las granjas todos los granjeros utilizan esas hormonas ¿para qué las usan? las usan para que los animales crezcan más grandes y puedan vender más carne y puedan tener más alimento para los seres humanos ¿sabes tú cuál es el ser vivo más abundante en el planeta Tierra? el mayor productor de etanol del planeta Tierra ¿sabes tú quién es? ¿tú sabes cuál es el ser el mamífero más abundante en el planeta Tierra? ¿ustedes saben quién es? o sea el que más produce bióxido de carbono porque respiran y respiran más que nosotros y producen obviamente producen gases y eso es el gas etanol ¿verdad? lo que estamos hablando el mayor contaminante mamífero del planeta son las vacas hay más vacas que seres humanos en el planeta Tierra ¿sabes por qué? porque los seres humanos se las van a comer y por eso hay más vacas que humanos es el mamífero más abundante del planeta y si no me lo crees verifícalo ¿por qué? porque los seres humanos no quieren dejar de comer carne y entonces lo que hacen es que colocan unas granjas en las que tienen vacas que te dan leche durante toda su vida esas vacas no dan un solo paso están todo el día conectadas a una máquina en unas jaulitas y ahí están encerradas esas vacas y ahí están siendo ordeñadas constantemente ¿por qué? porque tenemos una gran cantidad de seres humanos que quieren consumir queso y leche y esas vacas obviamente producen los gases tóxicos del bióxido y carbono hay más vacas que seres humanos en el planeta Tierra y los seres humanos las mantienen así porque todos los días comemos carne y necesitamos más carne y queremos bistecs y queremos hamburguesas y queremos filetes y queremos todo lo que queremos entonces siempre hay más vacas que seres humanos es lo que comemos y las tenemos vivas es increíble pero entonces utilizan todo ese tipo de cosas para meterle a las vacas ¿y qué pasa? pues entonces las hormonas entran en el cuerpo hermanas tal vez ustedes no entienden pero déjenme hablarles rápidamente qué producen las hormonas las hormonas son una especie de sustancias que estimulan al cerebro para que el cerebro actúe de tal o cual forma eso es lo que hacen las hormonas las hormonas obviamente entran en el torrente sanguíneo cuando llegan al cerebro estimulan las áreas para las que están diseñadas tenemos hormonas diferentes los hombres tenemos un tipo de hormonas y las mujeres tienen otro tipo de hormonas y por eso es que los hombres actuamos de una manera y las mujeres de otra porque tenemos influencias y estímulos hormonales distintos por ejemplo el estrógeno lo producen las mujeres en los ovarios los hombres no tenemos ovarios tenemos testículos por eso los hombres se estimulan y producen lo que es la testosterona las mujeres no tienen testículos la única forma en que los hombres tenemos estrógenos es a través de la alimentación y debe ser obviamente una pequeña cantidad casi todos tenemos residuos porque nuestra madre nos amamantó y tenemos estrógenos pero son muy pocos las mujeres obtienen a su vez alguna testosterona de los alimentos pero generalmente son muy pocos ahora ¿qué ocurre? ¿qué es lo que producen los estrógenos? por ejemplo el estrógeno viene y le estimula a la mujer a ciertas partes viene y toca los puntos que son de la mujer toca la cajita toca el veliz toca aquí toca allá y eso hace que la mujer actúe y piense y sea de tal manera cuando los estrógenos faltan en el cuerpo de la mujer ¿qué es lo que ocurre? la mujer se descontrola por eso se pone a llorar que no se entiende ni ella misma entiende que está pasando dicen algunos dicen que se ponen como locas cuando viene su ciclo mensual lo que pasa es que los estrógenos están bajos o están altos y eso produce una sensación diferente en el cuerpo de la mujer ¿qué es lo que hace entonces? cuando llega la época en la que ya no producen estrógenos les entra lo que se llama la menopausia que entran en un estado depresivo que no saben qué les está pasando no entienden lo que está ocurriendo entonces van con el médico y el médico ¿qué hace? pues les da estrógenos ¿cómo se los da? se los da en pastillas para que la mujer se los coma se los avienta se los mete en la boca van al estómago el estómago los manda al torrente sanguíneo los reconoce como estrógenos los manda al torrente sanguíneo y ya la mujer tiene estrógenos en el cuerpo ¿cómo lo hizo? se los comió ahora ¿qué ocurre? bueno eso es lo que hacen los estrógenos sucede que hoy en día para que un pollo que normalmente tardaría seis meses en llegar a ser un pollo normal ahora te lo hacen crecer en dos meses ¿cómo hacen? toman estrógenos se los inyectan y un pollo que tardaba seis meses en un mes ya estás un pollote suculento para comérselo grandotes unos pollotes así pero están llenos de estrógenos que es una hormona femenina ¿qué ocurre? es como si tú fueras con el médico y le dijese a mí también denme las pastillas de estrógenos te dan una pastilla de estrógenos te los tomas ¿qué hace el estrógeno? el estrógeno viene el estrógeno entra en el cuerpo tú agarras una pierna de pollo la muerdes y estás tomándote unas pastillas de estrógenos van al estómago el estómago los manda al torrente sanguíneo y ahora tienes estrógenos en el cuerpo no tienes ovarios no produces estrógenos pero los estás metiendo porque la carne que te estás comiendo está llena de estrógenos automáticamente el estrógeno no sabe que está en el cuerpo de un hombre normalmente debía estimular este punto de la mujer este punto de la mujer y este punto de la mujer pero viene y es un hombre y estimula ese punto y estimula ese punto y estimula ese punto y entonces los hombres comienzan a tener situaciones inmejantes a las de la mujer por eso te decía que los metrosexuales han comido mucho pollo pero bueno y lo mismo ocurre con las mujeres las mujeres cuando consumen carnes rojas están consumiendo grandes cantidades de testosterona que es lo que ocurre con la testosterona viene y estimula exactamente los puntos que estimulan el hombre los estrógenos no van a saber la testosterona no va a saber si es un hombre o una mujer independientemente te va a estimular exactamente igual por eso es que las mujeres empiezan a tener bigotito se empiezan a poner musculosas empiezan a tener es exactamente el problema de las carnes eso es para que tengas una idea aparte de las enfermedades aparte de las toxinas y aparte del estímulo que te hace de las bajas pasiones naturales que esa es otra cosa por cuánta razón el señor nos envió un profeta para advertirnos acerca del tiempo del fin y nos dijo saben que va a llegar tiempo en el que no va a ser conveniente que coman carne ya la carne desde la época de la hermana White y dijo en el futuro van a tener que dejar la leche y el queso y los huevos pero somos duros de servir tardos para entender luego surge otro problema últimamente han aumentado tantos en el año 2004 hubo tantas crisis vinieron tantas plagas a la tierra vinieron millones de gusanos vinieron millones de langostas hubo hormigas hubo gusano barrenador hubo una cantidad de plagas por la tierra que se estaban comiendo la poquita comida que tenemos que no es suficiente para los seres humanos se la estaban comiendo entonces los granjeros se vieron se vieron forzados a hacer lo que están haciendo esos hombres que estás viendo allá arriba están utilizando lo que se llaman pesticidas a las plantas y les echan a las grandes cantidades de plantas y de frutas protegerlas con pesticidas las frutas y las plantas que son seres vivos al tener un elemento invasor en sus cortezas se han visto obligadas a defenderse y han creado esto que estás viendo tú esto que estás viendo aquí esos circulitos que estás viendo del microscopio son bacterias escucha esto que no existían antes del año 2004 no existían son soldaditos nuevos enfermedades nuevas que se han desarrollado en la corteza de las plantas resultado de la fumigación con pesticidas las plantas han producido ahora esas bacterias es por eso que últimamente tú escuchas que Estados Unidos tal planta no la consuman y tal planta no las consuman ¿por qué? porque están llenas de estas bacterias ahora ya ni las verduras o sea las verduras hay que lavarlas muy bien hay que tener mucho cuidado fíjate los días en los que estamos viviendo fíjate la época en la que estamos viviendo lo que comemos tenemos que tener cuidado con lo que comemos van a llegar días sabemos en los que no se va a poder comer la gente se va a estar muriendo de hambre la tierra va a quedar desolada y vacía así va a ser las ciudades van a ser lugares en los que no va a poder vivir en ellos seres humanos pero ¿sabes qué? pareciera ser que los seres humanos no reaccionan no se dan cuenta que estas cosas están ocurriendo son gotas de la ira que te muestran que cuando los ángeles de Dios se retiren entonces íbamos a ver destrucciones como las torres gemelas pero todos los días van a ocurrir tsunamis como todos los días incendios esos ovnis que tú estás viendo ahí los demonios practicando las destrucciones que van a hacer cuando los ángeles de Dios se retiren eso que tú viste en las torres gemelas son prácticas eso que tú viste en los tsunamis son prácticas lo que pasó allá son prácticas son cosas que Dios de vez en cuando permite para que los seres humanos sepan lo que Satanás está preparando para los seres humanos tiempo de angustia cual nunca ha habido sobre la tierra ¿cómo se puede escapar? poniéndose el sello de Dios cuando la tierra esté asolada por el hambre cuando la tierra esté seca y desierta Dios promete darle sustento a los seres humanos que se pongan de su parte no va a haber que comer pero los ángeles de Dios se van a encargar de traerte la última migaja de pan que hay en el planeta tierra a ti porque eres un hijo de Dios y estás anotado en el libro de la vida mire lo que dice en Habacuc lo que dice el deseado de toda la gente es página 99 en el último gran conflicto de la controversia con Satanás los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales se les prohibirá comprar o vender finalmente será decretado que se les dé muerte pero al obediente se le hace la promesa ¿qué es la promesa? habitará en las alturas fortaleza de rocas serán su lugar de acogimiento se le dará su pan y sus aguas serán ciertas los hijos de Dios vivirán por esta promesa serán alimentados cuando la tierra esté como asolada por el hambre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán hartos el profeta Habacuc previó este tiempo de angustia y sus palabras expresan la fe de la iglesia aunque la higuera no florezca ni en las vides se encuentre fruto mentirá tal vez la hora de la oliva y los labradores no darán mantenimiento las ovejas serán quitadas de la majana y no habrá vacas en los corrales con todo dice el Señor yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud tú puedes estar seguro que Dios te va a ayudar si tú te pones en las manos de Dios no empieces a pensar qué tengo que hacer me tengo que comprar un terrenito en San Luis es tiempo de irme para allá a vivir voy a buscarme algún lugar en las cuevas por allá en las peñas voy a guardar comida no, 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 no mira lo que dice la hermana White el Señor me ha mostrado repetidas veces que es contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia vi que si los santos guardaran alimentos almacenados o en el campo o en el tiempo de angustia cuando hubiese en la tierra guerra, hambre, pestilencia manos violentas se los arrebatarían y extraños cegarían sus campos será entonces tiempo en el que habremos de confiar ¿qué dice ahí? por completo ¿en quién? en Dios y Él nos sostendrá vi que nuestro pan y nuestras aguas nos están asegurados en aquel tiempo no está hablando de pizza no está hablando de hamburguesas se está diciendo agua y pan nos están asegurados en aquel tiempo y no sufriremos escasez ni hambre porque Dios puede preparar mesa para nosotros en el desierto si fuese necesario mandaría cuervos para que nos alimentasen como alimentó Elías o haría bajar maná del cielo como lo hizo en favor de los israelitas todos estos textos que tú ves allí nos dicen exactamente lo mismo que te estoy diciendo Dios nos proveerá de alimento mira lo que dice abajo es necesario que el hombre coma meramente lo suficiente para sostener la vida pero Dios nos preparará para ese tiempo en esa hora terrible nuestra necesidad será oportunidad para impartir su poder y fortificante y sostener a su pueblo en la siguiente cita pan y agua es todo lo que se promete al remanente en el tiempo de angustia y abajo patricas y profetas en el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente antes de la vida de Cristo los justos serán resguardados por el ministerio ¿de quiénes? de los santos ángeles así que queridos hermanos tú puedes estar seguro de eso ¿qué tienes que hacer hoy? querido hermano aparte de todos los desastres que están ocurriendo yo quiero que reacciones por un momento ¿por qué vas a estar viviendo lejos de la iglesia? ¿por qué? ¿por qué hemos de estar buscando felicidad donde no lo hay? ¿por qué hemos de estar yéndonos en pos de los pecados como lo hizo el joven el joven de la parábola? ¿por qué como el hijo pródigo andamos buscando nosotros felicidad en lugares equivocados si podemos estar en la casa del padre? todo esto que está ocurriendo son llamados de atención Dios manteniendo a los demonios a raya y entonces permite que ocurran estos desastres para que reaccionemos y como el hijo pródigo digamos no hay seguridad más que a los pies de mi padre en la casa de mi padre hay pan en la casa de mi padre hay seguridad en la casa de mi padre hay paz en la casa de mi padre hay gozo hay esperanza Dios está llamando a este mundo no queriendo que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento y yo quiero que veas este video que te habla acerca de lo que Dios está haciendo Él permite que vengan situaciones terribles a este mundo como permitió que el hijo pródigo le pasaran porque Él así lo decidió se separó del Padre el mundo se ha separado de Dios y Dios ha permitido que Satanás les haga daño pero aún hay tiempo para volvernos a Él Vuelvo otra vez decepcionado con un corazón cargado lleno de angustia y dolor Vengo desde aquel viejo camino donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó lo he buscado cada amanecer desde el día que se fue voy allí pensando que quizás hoy será el día que regrese quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre que a pesar de todo sigo siendo igual sigo siendo igual pasan lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado que mi amor por Él no tiene fin es por eso que al amanecer yo regreso yo regreso a aquel lugar cada vez pensándote quizás hoy será el día en que regrese quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre que a pesar de todo sigo siendo igual sigo siendo igual oh si es así el amor de un padre para su hijo cuanto más aquel del padre celestial que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones Él nos sigue amando cada día más quizás hoy verá que aún yo soy su padre y en mi casa hay morada para Él en mi corazón no existe el pasado solo quiero que regrese otra vez quizás hoy en mi corazón no existe el pasado solo quiero que regreses otra vez otra vez el Dios del cielo no ha retardado su promesa de venir como algunos lo tienen por tardanza sino que ha sido paciente para con este mundo no queriendo que se pierda nos ha mandado advertencias una tras otra es como si los animales estuvieran entrando en el arca no queriendo que seamos envueltos en ese tiempo de angustia con el nunca habido Él quiere protegernos ponernos debajo de sus alas para que estemos seguros ¿qué vamos a hacer? el Señor Jesús tiene su mano de invitación si aceptas al Señor Jesús si te anotas en el libro de la vida tú puedes estar seguro que Él te va a proteger no solamente que te va a llevar al cielo sino que Él se va a encargar de sostenerte aún en esta tierra hasta el día de su venida esa es la promesa que Dios le hace a esta última generación estamos viviendo en medio de las advertencias todo esto nos dice la gracia está a punto de acabarse estás anotado en el libro de la vida tu nombre está en los registros del cielo estás listo para encontrarte con tu Creador ¿cuánta paciencia ha tenido Jesús para contigo? hoy el Señor Jesús te invita hoy el Señor Jesús te invita no le digas que no si tú quieres poner tu mano en la mano de Jesús y caminar juntos de regreso al reino de los cielos porque no se lo dices esta mañana poniéndote de pie ahí donde te encuentras después de la oración vamos a ir a tener lo que es la ceremonia bautismal le vamos a pedir que escuchemos las indicaciones acerca de ella vamos a orar nuestro Dios y nuestro Padre Celestial te agradecemos porque has sido bondadoso con nosotros queremos ponernos en tus manos al salir de este lugar que tu Espíritu Santo siga guiándonos perdónanos si nos hemos apartado de tu mano si nos hemos olvidado de ti si hemos sido desagradecidos contigo porque nos has cuidado nos has protegido hasta hoy queremos que unjan nuestros ojos con colirio para que podamos ver que estas señales que están ocurriendo nos muestran que tu estas cercano a las puertas y que quieres ponernos debajo de tus alas aquí estamos Señor de pie aquí estamos anótanos en tu libro ten misericordia de nosotros y mantennos firmes hasta el día en que regreses te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén pueden sentarse gracias 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 Gracias.